¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Yo sé que lo que más garpa en este momento es hablar del Mundial, hablar de todo lo que va pasando con la Argentina, que de hecho estoy, la verdad, muy ansioso con respecto al partido del día sábado. Quiero que ya juegue Argentina contra Australia porque el otro día el equipo nos representó muy bien, pero vamos a dar el lugar ahora para hablar de San Lorenzo. Miren y escuchen una cosa. Faltan 15 días, es 2 de diciembre, para que San Lorenzo, para que los socios, podamos elegir nuevas autoridades. Faltan 15 días para que haya elecciones y en estos 15 días el oficialismo tiene que definir qué jugadores se quedan en San Lorenzo, por lo menos esa era la idea inicial cuando finalizó más o menos por el 23 de octubre el torneo, que justamente se le mantenga el plantel a Rubén Darío Insúa. Bueno, estos 15 días son decisivos para ver quién se queda. Ya se fue Zapata, el Perrito Barrios renovó antes de que termine el torneo, pero quedan muchos nombres y vamos a estar hablando de dos de ellos, de Adam Vareiro y de Augusto Batalla. Y acá te quiero hacer la primera pregunta, ya empezá para teclear ahí en los comentarios. Te quiero preguntar si te doy a elegir uno de los dos, a Batalla o a Vareiro. ¿A cuál de los dos terminarías comprando? Bueno, esa va a ser la consigna del día de hoy y ahora en un ratito te voy a explicar por qué te hago esta pregunta. Vamos a hablar también del posible reemplazo de Zapata, porque ayer hablamos de Calixier 2 y la dificultad que tiene para poder traerlo a San Lorenzo. De hecho, fue un sueño y nada más, porque la realidad económica de San Lorenzo no lo permite. Y también hablamos de Juan Cruz Comar, otro que Central lo pagó caro. Y bueno, se hace difícil para la economía de San Lorenzo, pero hay otros nombres en carpeta que vamos a hablar en este video. Y en las últimas horas trascendió una denuncia contra un candidato exoficialista, que es Marcelo Moretti, que bueno, te voy a comentar en este video de qué es que se lo acusa, si se puede decir de esa manera, y cuál puede ser la solución a esto. ¿Lo bajan a Moretti? ¿Podrá participar de las elecciones? Bueno, te voy a dar mi opinión legal sobre el tema. No es por nada, simplemente que, bueno, es mi especialidad, el derecho, y bueno, siento que puedo aportar algo con respecto a eso. Así que empezamos con este video. Como siempre, les agradezco a todos los que se suscriben al canal. Vamos a estar haciendo un sorteo de un montón de cosas para diciembre, para navidad, por todo el apoyo del año, y porque casi estamos en los 15.000 suscriptores. Se va a ir esta gorrita de sanlorenzo.blog. También voy a sortear estos cuadritos que están viendo acá atrás, de Innovarse 3D, y algunas otras cosas que tengo más para sortear, que ya te las voy a estar mencionando. Algunas remeras, algunas cosas que te van a gustar, así que el único requisito es estar suscrito al canal. Sabes que nunca te pido más que eso. Obviamente, si me querés seguir en Instagram, arroba sanlorencismo, en Twitter, arroba sanlorencismo, por ahí me van a encontrar hablando de todo. Porque la verdad, no tengo algo definido. Casi siempre hablo de sanlorenzo. Ahora estoy un poquito más jugando al Twitter con el Mundial. Y si le podés dar un me gusta a este video, me ayudás mucho a seguir haciendo el contenido que hago. Nos metemos con el plato fuerte del video, porque ya te hice poner en los comentarios a quién comprarías, si a Vareiro o a Batalla. Bueno, la cosa es así. Hablamos ayer con respecto a la situación de Batalla de que River está plantado en que San Lorenzo le compre el pase. Algo que San Lorenzo, la verdad, no lo pensaba. San Lorenzo pensaba simplemente en conseguir otro préstamo, esperando que River le renueve su contrato. Porque si no, obviamente, si San Lorenzo consigue un préstamo, en seis meses Batalla puede firmar un contrato con San Lorenzo y River se quedaría con cero pesos. Como River no son boludos y saben esta situación, Bueno, se plantaron de Michelis, en todo caso, si vuelve a River lo quiere ver. Esto ya lo hablamos. Hay otros nombres en carpeta que se van apurando un poco por cómo se enfrió la situación. Hablamos de Chira Gómez, hablamos también de Facundo Altamirano, que no hizo ofertas concretas a San Lorenzo, pero sí que se interesó por ellos dos. Y también la situación de Guido Herrera, que el propio representante confirmó que San Lorenzo está interesado en él. Y de hecho, ya hay charlas para poder llegar a algún tipo. No de acuerdo, porque acá también está Talleres en el medio, que yo dije que es accesible, pero obviamente que no va a ser fácil. Nunca fue fácil la relación con el presidente Talleres. Qué fácil, porque bueno, siempre fue así. La relación con Talleres, después de lo que fue lo de Ramírez y lo que le costó cobrar a Talleres, eso quedó obviamente desgastada. Pero como te dije ayer, yo creo que si San Lorenzo ofrece algún jugador, puede llegar a destrabar y traer a un arquero que por lo menos para mí es un buen arquero. Dicho lo de batalla y esta dificultad, yo te pregunto, ¿ponés la plata en Vareiro o ponés la plata en batalla con esta dificultad? ¿Qué es lo que pasa con Vareiro? Y esto es un jueguito que estás jugando del oficialismo que puede salir o muy bien o puede salir muy mal. ¿Por qué? La cuestión es así. San Lorenzo tiene que comprarle el pase. Ya sabemos que la opción de compra es de 2 millones de dólares y la podés ejecutar hasta diciembre. De hecho, ya San Lorenzo debería estar dando aviso al Monterrey si la va a ejecutar o no. Bueno, lo que está haciendo San Lorenzo en este momento es ofrecer en cómodas cuotas, ¿no? La hora 12 y la hora 25, bueno, que vaya pagando el próximo gobierno. Si son ellos, lo tendrán que pagar ellos, pero de a poco y en cuotas pagar a Vareiro. Ahora redujeron un poco la cantidad de cuotas que ofrecieron y ofrecieron un poco más de plata sin llegar a los 2 millones de dólares. El Monterrey está plantado, sabe que no va a contar con el jugador, pero en todo caso, directamente después, lo podrá negociar en otro club. ¿Cuál es la idea? Y esto es lo que te quería comentar en este video con respecto a San Lorenzo y a la representación del jugador, porque el jugador se quiere quedar en San Lorenzo. Se adaptó al fútbol argentino, se adaptó a San Lorenzo, se adaptó al fútbol de Rubén Darío Insúa. Bueno, está bien en Argentina, entonces la idea es que continúe en el ciclón, por lo menos es la intención del jugador en este momento. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Entonces, si San Lorenzo no llega a un acuerdo de acá a diciembre, lo que tienen pensado es, bueno, el jugador plantarse después porque le quedan 6 meses de contrato y que intente llegar el Monterrey y San Lorenzo a un acuerdo y que ahí el ciclón pueda directamente comprarlo. Digo, es algo que puede salir o muy bien, porque puede ser que San Lorenzo consiga al jugador por menos plata, o te puede salir muy mal. Otra de las cosas que pienso, y esto ya no es información, sino opinión, es que por el oficialismo se hace el tirito, te endeudas un poco, no sé, le pedís la plata como hacen siempre a un dirigente, que es algo que, a ver, yo no lo avalo, es algo que siempre sale mal para San Lorenzo y la verdad que no está bueno, pero digo, hay unas elecciones de por medio, hay gente que va a ir a votar, y bueno, no vas a ir a las elecciones sin jugadores renovados y más como es el caso del goleador, porque yo creo que te vende más la figurita de Barreiro que la de batalla. Digo, estoy 100% convencido de esto, con 10 goles, con un nivel, la verdad que muy alto, muchos partidos, entonces yo creo que, en todo caso, San Lorenzo puede terminar, de hecho, ejecutando la opción de compra y olvidarse del tema, y después que lo pague Dios. Pero, bueno, esto es con respecto a la situación de Barreiro y de batalla, como te digo, ya se están buscando otras opciones en el arco de San Lorenzo, después de número 9, cuando le pregunté al manager, a Matías Cadruxo, esto fue hace una semana ya, le pregunté si iban a buscar a otro número 9, me dijeron, la verdad, no tenemos ningún 9 en carpeta, sí estaba sonando la posibilidad de Cauterucho, pero bueno, eso es más un deseo de Insúa, pero quedó un poco bastante frío lo de Cauterucho. Hablando de exjugadores, y hay uno que sonó mucho para volver a San Lorenzo ahora en este mercado de pases, y de hecho, lo hablamos hace ya un mes, es el caso de Matías Catalán, que volvió a sonar, lo que no entiendo es por qué volvió a sonar si Talleres le compró el pase, y obviamente San Lorenzo no se lo va a poder comprar. Bueno, Catalán tenía ganas de volver a San Lorenzo, de hecho, se contactó a ver la posibilidad de poder volver al ciclón, estuvo y sus inferiores, puede jugar de central o de lateral derecho, en Talleres lo ha hecho de las dos posiciones, recuerdo un partido del nuevo gasómetro que jugó un poco más de central que de lateral derecho, pero bueno, es polifuncional, y en eso le puede servir mucho a Rubén Darío Insúa, que a él le gustan, los jugadores que ya pasaron por San Lorenzo, que ya entienden lo que es San Lorenzo, y con lo que se van a encontrar, así que nada, lo de Catalán sonó en algunos medios, la verdad que es, por no decir imposible, porque Talleres ya lo confirmó el propio presidente que lo iban a terminar, de hecho, ya lo compraron, pero en esta partida de Zapata, y te comenté ayer que para mí un central ante las elecciones va a venir, porque tenés que reemplazar a Zapata ya que no lo pudiste renovar, se sumaron dos nombres más, y ayer hablamos también de Comar, dos jugadores que son muy complicados, se sumó interés por un jugador que se llama Franco Calderón, que es de Unión de Santa Fe, es un defensor central que Munua lo potenció bastante, de hecho, me fijé en Transfer Market, tiene 24 años, jugó 23 partidos en la Liga Profesional, tuvo regularidad, tuvo continuidad, la intención en Unión es que se quede, tiene contrato todavía hasta 2023, pero es uno de los que está en la carpeta de Matías Carruzzo, y es un pedido de Rubén Darío Insúa, este jugador, que lo tienen, bueno, lo tienen visto, y la verdad que lo ha hecho bien en este torneo para Unión de Santa Fe, obviamente que después te puede salir bien, te puede salir mal, creo que es muy difícil reemplazar a Zapata, yo sé que ya estaba grande, pero te daba un salto más, y eso que lo he criticado, no voy a hacer caradura, creo que al principio a Zapata le ha costado bastante, estaba bastante lento, le costó bastante recuperarse a veces de lesiones, pero bueno, ahora se lo va a extrañar a Zapata, así que este es uno de los posibles refuerzos que va sonando, y otro de los que sonó, ahora te cuento algo más con respecto a este, porque suena ahí fuerte en San Lorenzo, el otro que sonó es Federico Fernández, que está por quedar libre del Elche de España. Volvemos a lo de Franco Calderón, como te dije, tiene contrato hasta 2023 con Unión de Santa Fe, ¿cuál es el problema? Más allá de lo que te dije de que Monúa por ahí lo quiere retener, el problema es que San Lorenzo con Unión, y esto lo he hablado con gente que está muy metida adentro de Unión de Santa Fe, la relación no está bien entre San Lorenzo y Unión de Santa Fe, saben que cualquier negociación vas a tener que asegurarla al 100%, de hecho vas a tener que poner la plata cash porque no nos creen nada, directamente cuando hablas con gente de Unión, no digo que San Lorenzo es mala palabra porque no creo que sea así, pero sí que no nos creen absolutamente nada, San Lorenzo ya le ha fallado con respecto a la compra de Mauro y de Bruno Pitón, de hecho están reclamando un millón y medio de dólares a la aseguradora, me confirmaron que no lo cobraron, algunos de ustedes en los comentarios me dijo mira Bruno que ya lo pagó San Lorenzo eso, no es así, la aseguradora le tiene que pagar Unión de Santa Fe y apenas le paga Unión de Santa Fe va a ir contra San Lorenzo para cobrar ese millón y medio de dólares que todavía San Lorenzo no pagó y hace poquito me confirmaron que San Lorenzo tuvo que pagar 150 mil dólares por lo que correspondía porque esos 150 mil dólares no estaban asegurados, caucionados, se dicen legalmente, así que bueno, San Lorenzo sigue sufriendo por dos jugadores que se han ido, uno con una venta que fue Mauro Pitón que considero que fue una buena venta porque bueno, después terminó resultando como resultó a Vélez Arfiel y Bruno Pitón que bueno, se tenía que ir y se tenía que ir porque la verdad que acá en San Lorenzo no rendía, así que esta es la principal dificultad que veo con respecto a la posible llegada de este chico de Franco Calderón que Insúa lo pidió y que está muy bien visto adentro de San Lorenzo. Otro de los que está en carpeta y esto llega de Racing es Mauricio Martínez, en este rejunte que estamos haciendo de jugadores que fueron ofrecidos y de jugadores que están en la carpeta de Matías Caruxo, bueno, es una opción porque se le está por terminar el contrato, Gago quiere retener al jugador así que puede ser que Racing en definitiva termine renovándole y se caiga esa opción porque solamente llegaría como libre, pero bueno, San Lorenzo ya estuvo consultando y bastante interesado por Mauricio Martínez, pero a esta hora también lo veo bastante complicado por esta cuestión de que el técnico de Racing lo quiere retener, así que esto llega exclusivamente allá de Avellaneda de ese contacto que tuvo San Lorenzo con el jugador y su representante. Esto con respecto a los posibles reemplazantes de Zapata, te recomiendo BuenXBet que es la mejor casa de apuestas con pagos garantizados y cuotas altas, tenés un bono de hasta 130 dólares con tu primer depósito utilizando el código promocional que es salorencismo, tenés un montón de juego, tenés un montón de apuestas para poder hacer y BuenXBet es la mejor casa de apuestas, como te digo, los pagos son garantizados y las cuotas en BuenXBet son altas y es la mejor aplicación así que aprovecha esto que queda del mundial utilizando BuenXBet. Nos metemos ahora sí con el tema del video y yo creo que es muy importante hablar de esto que va pasando porque como te digo, quedan 15 días, hubo un pedido formal y acá te voy a dejar una imagen que es del plateísta, no me gusta chorearle la información a nadie ni los documentos a nadie porque no me gusta que me lo hagan a mí, de hecho, esto que cuento de Unión de Santa Fe lo tuve de fuente directa y me lo levantaron por todo lado de Unión de Santa Fe y nunca pusieron salorencismo abajo, pasa también acá en San Lorenzo lamentablemente pasa y bueno, quiero aclarar que esto es del plateísta que muestra como un socio de San Lorenzo le presentó a la Junta Electoral que está manejando todo lo que tiene que ver con estas elecciones un pedido para que Marcelo Moretti no pueda ser candidato a presidente y esto lo fundamentan en que está sentenciado dice causa trans y remate por la suma de 19.000 dólares no 19.000 pesos 19.000 dólares y bueno ahí ponen el juzgado comercial atentos a esto porque es importante dice que conozcan este hecho y que ustedes resuelvan queremos que es de vital importancia porque Moretti es candidato a presidente por la agrupación Modena Acción y su comportamiento menoscaba la honorabilidad necesaria para acceder a tal digno cargo y también es posible que incurra bueno en esto del estatuto que ahora vamos a estar hablando bueno lo que termina sucediendo es que esto que presentó un socio que bueno por ahora no está el nombre apenas lo tengamos lo decimos igual no importa no importa que no haya hecho la verdad creo que si uno está en su derecho de poder reclamar algo como socio creo que va y lo hace de hecho pasó con Sebastián Torrico hace poco las elecciones se van crispando se van poniendo cada vez más calientes pero bueno esto se lo trasladaron a Boedo en Acción al candidato Marcelo Moretti pero vamos a repasar algo del estatuto y por qué creo que esto debería quedar en la nada y acá estoy hablando objetivamente estoy hablando legalmente de lo que dice el estatuto y de lo que es en realidad este juicio esto es un juicio ejecutivo lo que tuvo Marcelo Moretti en contra es decir es un juicio comercial en el cual se ve que no pagó no pude ver los detalles del juicio pero no pagó lo que le correspondía pagar y terminó siendo sentenciado a abonarle a esta persona 19.000 dólares eso no lo hizo así que tuvo una sentencia en su contra y lo condenaron a pagar eso hasta ahí perfecto cuando vamos al estatuto y lo abrimos un poco nos damos cuenta esto también el plateísta le agradezco porque la verdad que lamentablemente San Lorenzo no publica el estatuto actualizado como bien lo hace el plateísta dice no haber sido condenado un impedimento para ser miembro de los órganos de los órganos no haber sido condenado con sentencia firme como consecuencia de la comisión de delitos por autoridad judicial competente ¿qué quiere decir esto? cuando estamos hablando de delitos no estamos hablando de no sé por ejemplo tengo una deuda de consorcio me ejecutan porque no tuve guita y bueno termino sentenciado y teniendo que pagar lo que tengan que pagar que eso también es lo mismo que esto va por vía ejecutiva no es así no es que yo cometí un delito por no pagar las expensas lo mismo en este caso no es que está siendo condenado por un delito está siendo condenado por una cuestión comercial y tampoco entra en la otra parte del estatuto donde dice que no se debe encontrar inhabilitado porque eso sería en un caso de quiebra en un caso también de alguien que está incapacitado para poder comerciar bueno otras cuestiones muy técnicas que no serían y que no van con respecto a lo que le están achacando a Marcelo Moretti entonces entiendo que puede ser candidato a presidente y de hecho creo que si la junta no da ninguna sorpresa que al principio para mí se manejaron bien y después derraparon como locos pero bueno tema aparte que quedará para hablar para futuro y para replantearlo muchas cosas sobre la independencia que tienen que tener cada uno hablo de la junta electoral pero lo que digo es bueno esto tiene que ser rechazado por una cuestión legal pero me parece que no importa tanto eso me parece que acá lo que se quería es lo que estoy haciendo yo acá es mostrar que Moretti en definitiva no cumple otro ejemplo otro ejemplo cuando se presentó Tinelli a la candidatura como presidente de San Lorenzo no tenía ninguna sentencia en contra yo creo que si me pongo a hacer un video de hecho ya los hice tiene bastantes juicios en contra y que de hecho terminó sentenciado y teniendo que pagarlo de hecho hasta tuvo uno de Televisa porque no sé qué formato de México terminó utilizando que no le correspondía y de eso terminó también condenado entonces digo si el propio Tinelli pudo ser candidato imagínense si todo lo que están Moretti que fue parte de este oficialismo o lo que están también no lo van a poder ser creo que es un carpetazo es lisa y llanamente un carpetazo contra Marcelo Moretti y creo que es algo más de esta campaña que se va haciendo cada vez más sucia que tienen propuestas que son pobres y que se trata de no votes a este porque es peor que yo y creo que eso es algo que también va pasando a nivel de Argentina y creo que se está trasladando a San Lorenzo y en realidad lo que necesita el socio son propuestas concretas dicho esto también hay que decir que al oficialismo le han denunciado a Torrico digo se han presentado al EJJ y han tratado de impugnar la candidatura de Torrico por todo lo que ya conocemos entonces es de un lado y del otro entonces me parece que va por ese lado no tanto para impugnar porque creo que quien lo presentó ya sabía que no iba a poder impugnar con esto pero por lo menos el carpetazo ya está hecho y el que termina yendo a votar ahí va a votar y sabe que alguien presentó que no paga término y dice che si este no paga término por ahí en el club va a pagar lo que tiene que pagar bueno no yo no voto a este voto a otro y creo que en esta altura y ya lo he dicho esto el oficialismo siente que su principal opositor y su principal fuerza política por las encuestas o por lo que sea que estén haciendo es Marcelo Moretti por lo menos el oficialismo lo ve de esa manera lo ve entre Moretti y ellos yo lo veo de otra manera particular pero bueno son pensamientos y como lo van viendo esto es legalmente esto es como se tiene que dar veremos como resuelve la junta electoral puede llegar a impugnarse algo puede llegar a demorarse la junta electoral termina definiendo cosas que bueno que por ahí no corresponden bueno puede ser que haya algún tipo de impugnación quiero ser cauteloso por ahora no hay nada con respecto a eso tampoco con lo de Torrico así que hasta ahora dentro de 15 días San Lorenzo podrá votar o esperemos que así sea porque a veces los videos quedan viejos y las noticias van pasando y las cosas van sucediendo el socio tiene derecho a poder votar y elegir lo que quiera elegir para los próximos años de gobierno porque quienes están no fueron elegidos para los cargos en los cuales están actualmente si te gustó el video dale like si tenés algo para decir o para comentar te leo como siempre los comentarios y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video